Hola, buen día a todos, a todas. Estamos desde el Salón San Martín del Ministerio de Salud con la Secretaria de Acceso a la Salud, que es la doctora Sandra Tirabi, y el secretario, el subsecretario, por ahora, de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Cattelli. Está conectado el equipo del Ministerio de Salud, de Transmisibles, de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, de Chagas, las jurisdicciones, sociedad civil, sociedades científicas. Realmente nos parece muy, muy importante poder seguir trabajando en estos encuentros en función del Día Mundial de Chagas, de la enfermedad de Chagas, que hace poquito, en 2019, se definió desde la Organización Mundial de la Salud como el día 14 de abril, y desde ese momento hemos generado estos encuentros para visibilizar un día y para visibilizar que se tiene que trabajar todos los días en relación a esta enfermedad. Y empezamos con los conversatorios en 2020, con el compromiso de sostenerlo, y la verdad que en eso poner en valor que a pesar de la pandemia, que a pesar de las complicaciones y los desafíos, hemos podido sostener estos conversatorios. Estamos haciendo el tercer conversatorio con la sociedad civil, con un rol muy, muy importante, porque realmente desde este ministerio consideramos a la sociedad civil como un socio estratégico para poder alcanzar los objetivos sanitarios en cada una de las áreas, y realmente el trabajo es codo a codo con las organizaciones de la sociedad civil, así que realmente agradecerles, particularmente con la enfermedad de Chagas, nosotros sabemos la actividad, la participación, el compromiso que tiene la sociedad civil, así que desde ese punto de vista ponerlo en valor, agradecerles, convocarlos y convocarlas a seguir trabajando en conjunto y a poder ahora en esta nueva etapa sanitaria del país realmente concretar más acciones en relación a los objetivos que tenemos en relación a esta enfermedad. Realmente hoy tenemos una muy, muy buena noticia, hoy se publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley 26.281 desde 2007. Realmente era una deuda pendiente, para nosotros es un orgullo enorme, a pesar de la pandemia, durante la pandemia, haber podido generar esta reglamentación, el consenso con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, se presentó en el Consejo Federal de Salud, el trabajo de las áreas técnicas, realmente es un logro importante y es una señal concreta de lo que nos habíamos comprometido en el conversatorio pasado, hoy tener publicado en el boletín oficial la reglamentación, realmente nos da mucho orgullo, no debería haber pasado tanto tiempo, nosotros asumimos con el desafío en relación a la enfermedad de Chávez como un eje fundamental y realmente me parece que, por supuesto no hace falta que les diga que la pandemia atrasó todo lo que vinimos a hacer, impactó en la gestión de todos los Ministerios de Salud, de la Nación, de las provincias y del mundo, pero me parece que poner en valor lo que se hizo a pesar de la pandemia es muy importante y todo lo que se hizo es la base para que los próximos dos años podamos acelerar muchísimo todas las acciones en conjunto, Nación, provincia, los municipios, las organizaciones sociales, los organismos internacionales, las sociedades científicas, la academia e involucrar a la comunidad y a los medios de comunicación, hay que realmente trabajar muchísimo en eso y trabajando en eso contarles que hubo acciones concretas que me parece que van a acelerar lo que venimos a plantear hoy, estamos trabajando fuertemente para formalizar el programa de Chávez, ustedes saben que la dirección de control de enfermedades transmitidas por vectores en esta gestión volvió a hacer dirección, no tenía rango de dirección y se ha generado el rango de dirección y se ha trabajado mucho para reorganizarla y construir sobre lo construido, lo que funcionaba y estamos viendo cómo seguir agilizando el funcionamiento, pero formalizar el programa de Chávez es muy importante, lo venimos fortaleciendo, pero realmente formalizarlo en función de lo que dice el decreto reglamentario es realmente importante para seguir avanzando en los objetivos, estamos trabajando muy fuerte en fortalecer el fatal a Chávez con una nueva dirección, con una nueva mirada, con un fortalecimiento también de lo que es la gestión, estamos trabajando también, ahí la veo a Sole, con muchísima articulación con el CENDIE, que también tiene una nueva directora y la idea es sinergizar muchísimo, estuvimos personalmente, Juan Manuel, Sandra y yo en distintas oportunidades en el CEREB, en Punilla, donde nos comprometimos a realmente darle el rol que tiene que tener, estamos trabajando desde la dirección de vectores, desde el Instituto Anlis Malbran para reubicar al Centro de Referencia de Vectores bajo la órbita del CENDIE, en LIS Malbran y realmente ponerlo en valor como tiene que ser un centro de esas características, no solamente desde el punto de vista de ilicio, sino también desde el punto de vista de insumos, desde el punto de vista de la gestión y fortalecer muchísimo ese eje que nos tiene que realmente llenar de orgullo y son tanto el FATAL, como el CENDIE, como el CEREB, un eje fundamental en los desafíos que tenemos para adelante, incorporamos, ustedes saben también, el uso de técnicas genómicas del PCR para el diagnóstico de Chagas neonatal, hay que dar el salto para seguir trabajando en la transferencia de tecnología, la capacitación y ampliar efectivamente el acceso al diagnóstico, tiene que llegar a todas las jurisdicciones, estamos trabajando muy fuerte y va a ser tema de COFESA y vamos a trabajar con cada una de las jurisdicciones para avanzar durante 2022 en la interrupción de la transmisión vectorial, trabajamos también como una gran oportunidad en esta ley de mil días para intervenir fuertemente en la transmisión vertical y desde, por supuesto, el punto de vista de lo que significa la mirada internacional, también trabajando con la Secretaría General Iberoamericana, propusimos la eliminación del Chagas congénito como problema priorizado, este año también vamos a poner en valor el 60 aniversario del Instituto de Parasitología, el FATAL Achaven realmente tiene que volver a estar con la visibilidad que tuvo en otras épocas como emblema no solamente de Argentina, sino también regional, así que desde ese punto de vista es por eso que estamos hoy ministras, secretarias, subsecretarias, para acompañar, para convocarlos a seguir trabajando, para decirles que si hay algo que nos enseñó la pandemia es que la integración es la que nos hace transformar las cosas, trabajar en conjunto entre todas las áreas, cómo se hizo en la pandemia, cómo se lograron cosas en la pandemia que era poco pensado que se fueran a lograr y en tiempos muy, muy rápido, necesitamos sostener a la salud en esa centralidad, articular, seguir articulando, no solo con otros ministerios de la Nación, sino con, por supuesto, como siempre, con mirada federal, con cada jurisdicción, pero con todos los actores, de, como decíamos, de la sociedad civil, inclusive del sector privado, medios de comunicación y la sociedad, trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con Ciencia y Tecnología, siempre con la salud en el centro como algo transversal y pudiendo sinergizar. Así que ese es el motivo por el cual me parecía tan importante poder dar estas palabras y felicitar a todo el equipo por todo lo que se hizo durante la pandemia. Nosotros sabemos lo duro que fue dar respuesta a la pandemia para parte del equipo de salud, pero un número importantísimo del equipo de salud siguió trabajando en los temas más específicos y es por eso que hoy estamos acá con la ley reglamentada, con un montón de desafíos, pero sobre todo con oportunidades para que esos desafíos, para que esa teoría se transforme en práctica. Así que sepan que tienen nuestro compromiso y que realmente tenemos la expectativa que estos dos años podamos tener resultados muy, muy concretos en relación al control y a la eliminación de la transmisión vertical, del Chagas vectorial y seguir planteándonos desafíos. Así que muchísimas gracias y las dejo avanzar con la reunión, con la presentación de las exposiciones, de las miradas de la sociedad civil en relación a sus trabajos y seguimos viéndonos, encontrándonos y seguramente la próxima ya sea presencial y ya tengamos más novedades. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias. Vale, Valena Basilio, continuamos con el conversatorio en tu calidad de moderadora. Y felicitamos la presentación de todos y todas. Así que, como decía recién la ministra, también la importancia de este trabajo integrado que estamos haciendo adelante con todos ustedes y con la participación, como decía el Instituto Nacional de Parasitología y también del CENDI, ahí están ambas directoras presentes. Así que, gracias a todos y también a Pascual Fidelio, que es el responsable de la LIS, que está haciendo un trabajo formidable también en integrarnos en las redes de diagnóstico. Muchas gracias por sus palabras. Es muy emocionante el día de hoy para todos. Bueno, ya presentaron a todos, al director, aparte de los tres que están ahí, al director nacional de control de enfermedades transmisibles, Hugo Feró, a la directora de control de enfermedades transmitidas por doctora Yal Prohecho, a la directora del Fatala, Soledad Santini, y a la directora del CENDIE, Mariana Manteca. Así que, si les parece, ya dimos las palabras de apertura por las autoridades. Damos comienzo al conversatorio por la doctora Mariana San Martino, de la organización de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Yo antes, digamos, siguiendo con... Gracias, Males, buenos días. No sé si Soled Santini, como directora del Instituto Fatala Chavén o alguien más, quiere decir algo antes. Si no, yo con los temas protocolares soy un desastre, si no arranco yo, ya me dirán. Hola, María. No, solamente agradecer la oportunidad que nos da el Ministerio de Salud de la Nación, porque realmente para nosotros es una... el Chagas es una deuda, y está clarísimo que todas las políticas que se vienen concatenando en el último año, entendiendo esto que decía la ministra, de la que fue un poco el Chagas relegado por el COVID-19, es muy importante para todos nosotros y todas nosotras que hoy, todas estas políticas realmente se hagan piel y podamos empezar a trabajar para mitigar, eliminar el Chagas en la Argentina. Era solamente eso, Mariana. Así que, éxitos ahora en el conversatorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me toca el nombre del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. También dar, dar, hacer esta pequeña apertura. No sé si me va a salir, estoy extremadamente emocionada. Si me largo a llorar, no sé, hagan algo. Porque hoy, bueno, era un día muy especial ya por estar frente a un nuevo conversatorio, el tercer conversatorio de comunicación y Chagas, que venimos realizando de manera articulada e histórica, diría yo, entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Fatal Achaveña, y el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que es un grupo integrado por personas que provenimos de distintos ámbitos, académicos, de la sociedad civil, personas con y sin Chagas, bueno, es un grupo ecléctico, como nos suelen decir, y nos encanta. Entonces, estar participando ya del tercer evento de estas características, donde no solo se pone Chagas en el centro de la escena, sino la comunicación vinculada con Chagas, en primer plano, es, la verdad, para destacar, para emocionarse, y cuando hoy abríamos los chats y las noticias, y teníamos la noticia de la reglamentación de la ley, ya era para, demasiado, demasiado para iniciar el día, hay quien propuso incluso salir a festejar el obelisco, podríamos ir haciendo eso después, irnos de acá al obelisco, porque la verdad que son 15 años de mucho, mucho y muy duro trabajo, de muchísimos actores sociales articulando, y siempre buscando el compromiso y la construcción colectiva y positiva de las acciones, y bueno, haber llegado al día de hoy es muy bueno, no es el final, es que recién empieza, y nos hace redoblar las apuestas, por ejemplo, para seguir trabajando en las reflexiones sobre la comunicación y el Chagas, porque es la comunicación y la educación, el eje que atraviesa todos los demás ejes y escenarios de acción vinculados con la problemática. En el primer conversatorio veíamos los escenarios donde la comunicación ocurre, y los escenarios son mucho más de los que imaginamos, no solo los medios, no solo las escuelas, sino el día a día, incluso de una oficina donde se trabaja en Chagas, los consultorios, y bueno, los programas operativos, etc. En el segundo conversatorio pensábamos un poco cómo nos interpelan y cuánto dicen las imágenes que hablan de Chagas, entonces ver la importancia de lo que mostramos mientras hablamos o escribimos era el centro que quisimos poner el año pasado, y este año traemos la discusión sobre las napativas audiovisuales, ahora voy a dejar a mis compañeras que profundicen en eso, y bueno, nada más que agradecer, esperar que tengamos, desearnos a todos una buena jornada, y no sé, festejar después de algún modo esto de la virtualidad trae cosas buenas y cosas malas, no nos podemos abrazar, pero sí podemos estar en un evento en el que tenemos participantes, creo que hasta de Japón, Barcelona, todas las provincias, y bueno, eso también es bueno y tenemos que ver cómo lo mantenemos. Pero bueno, a seguir pensando, limitaciones a seguir pensando una comunicación libre de estigmas, de prejuicios y de discriminación para que acompañe a los logros que señalaba la ministra, que esperamos seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Paso la palabra ahora a mi compañera Bárbara Divene y a Ana Betramona del Ministerio para empezar con el conversatorio. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ahora vamos a dar paso a las disertaciones, a las presentaciones de distintas personas que hemos convocado en este conversatorio, como tal vez han podido ver en la agenda, que están relacionadas con el mundo del audiovisual, y que en sus producciones, que adquirieron distintos formatos y modalidades, han trabajado la problemática de Chagas para explicar, para informar, para concientizar, para sensibilizar respecto al tema. Y como decía Mari, el tema de la comunicación y de las imágenes es algo que nos preocupa mucho, que nos parece que es un tema sobre el que hay que reflexionar. Y este año decidimos que sean las narrativas audiovisuales, entendiendo que son muy poderosas, porque son las que nos presentan día a día distintos personajes, distintos escenarios, mundos posibles, formas de hablar, de nombrar a las cosas, y eso va influyendo en cómo nos representamos ciertas situaciones, ciertas comunidades, qué nos imaginamos cuando hablamos de Chagas. Así que en este tema, para nosotros es muy importante pensar qué se está diciendo con las imágenes, porque como sabemos, aunque se está haciendo un montón, sigue habiendo invisibilización de algunos aspectos del tema, y sigue, como decía Mari, cuestiones relacionadas con estereotipos, con consecuencias negativas por eso, por esa falta de información o estigmatización. Así que, desde quienes organizamos el conversatorio, como vemos, que haya muchas producciones audiovisuales que tengan una perspectiva respetuosa de las personas, que tengan en cuenta la realidad de las personas que viven con Chagas para hacer sus producciones, y que tengan una perspectiva más integral y multidimensional, como nos gusta decir también en el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que quiere decir esto, que no solo se aborden aspectos biomédicos y epidemiológicos en las producciones, sino que también apuesten por hablar de aspectos políticos, culturales, sociales, etc. Así que estamos muy contentos y muy contentas de que las producciones que a continuación vamos a presentar vayan por esta línea. Así que, bueno, no sé si Ana quiere agregar algo más, o si no, vamos con la primera presentación. No te veo, Ana. La primera, ¿no? Sí, vamos, Barbie, con la primera. Dale. Bueno, vamos con la presentación de Francisco Rodríguez, que es abogado, coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez en la CIF, y productor en el Proyecto Chagas. Muy brevemente, porque ya lo voy a contar, el Proyecto Chagas es un ciclo de tres cortometrajes que buscan transmitir un mensaje actualizado sobre el Chagas como una problemática de salud socioambiental compleja. Y algo muy especial de estas producciones es que tomaron a tres protagonistas que conviven con el Chagas para que hablen en primera persona sobre esto. Pero que además de tener Chagas, su vida incluye un montón de otras cosas, así que van a ver que hablan de sus intereses, sus trabajos, sus pasiones. Así que, bueno, ahora Sole le va a dar paso a la presentación en la que Francisco nos va a contar más sobre esto. Buen día, mi nombre es Francisco Rodríguez, yo soy coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ASIF, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y estoy aquí un poco para comentar en relación al Proyecto Chagas, que el Proyecto Chagas es una iniciativa que busca, a partir de tres historias personales contadas por personas que viven con Chagas, transmitir un mensaje actualizado de la problemática que puede incluir aquellas dimensiones, digamos, sociales, ambientales, educacionales, de política pública, además de la que siempre está presente, ¿no? Muchas veces, que es la perspectiva más médica. Quizás para contar un poco el involucramiento de ASIF, así que es una organización de derechos humanos que trabajamos por el fortalecimiento democrático y la defensa de grupos de personas vulnerabilizadas y discriminadas en sus derechos, y venimos trabajando la problemática de Chagas desde hace algunos años, con estrategias que usualmente involucran lo comunicacional de una forma más pequeña, digamos, elaboración de informes, análisis de presupuesto, monitoreo de las políticas públicas, y entonces de alguna forma para nosotros Proyecto Chagas es novedoso también. Quizás la razón que fuimos encontrando en conjunto con el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y las personas que viven con Chagas que aparecen en los videos, ¿no? Y personas que han quedado por fuera, un poco lo que venimos notando es que usualmente hay una idea muy evidente y muy recurrente que es una estigmatización, prejuicios, discriminación asociada a la problemática de Chagas, muy medicalizado, ¿no? Es un discurso muy medicalizante, muy estigmatizante para aquellas personas, y entonces vemos como que eso tiene impactos concretos problemáticos, ¿no? Uno tiene que ver con una cierta apatía social por la problemática, un desinterés generalizado respecto ya más a nivel social asociado a la problemática de Chagas. Luego hay una parte que tiene que ver con el desinterés propio de tomadoras y tomadores de decisiones, ¿no? De quienes están en la función pública, en las diversas jurisdicciones, como puede ser, digamos, en el video de Sonia, creo que esto surge con claridad en el tercer video, que es que muchas de las políticas de salud en general, pero de Chagas en particular, tienen que, o sea, son reactivas a un reclamo por parte de las comunidades, y hasta inclusive son ejecutadas por parte de las personas que integran esas comunidades cuando eso debiera ser una función de la provincia concreta en la que vive Sonia, ¿no? Inclusive nosotros, en reuniones, junto con otras organizaciones, hemos escuchado hasta referencias de que la problemática de Chagas era un asunto solamente a algunas provincias cuando sabemos, cuando la información es clara, en que la problemática de Chagas es una problemática que está en todo el país de una manera muy generalizada y que, por ejemplo, está más presente en las zonas urbanas que en las zonas rurales, contrario a lo que se cree, ¿no? Entonces, este tipo de prejuicios también lo que notábamos es que genera también una falta de identificación con el grupo, o sea, las personas más interesadas en tratar esta problemática, como son las personas que viven en Chagas, ¿no? Digamos, que en general las políticas están referidas a ellas y ellos, no se sienten identificadas, prefieren no identificarse, y entonces creemos que eso está muy asociado a la estigmatización discursiva que hay alrededor de la problemática. Y, digamos, y por último, digamos, el último como diagnóstico, como parte de este diagnóstico que veíamos, era que esta idea de comunicar usualmente centralizada en los aspectos médicos imposibilita la toma de decisión en otras aristas. Por ejemplo, en la historia de Fernanda es muy claro cómo ella sufre una serie de actos discriminatorios por parte de obras sociales y demás, que eso debiera estar involucrada no solo la autoridad sanitaria de la provincia o el Estado Nacional, etcétera, sino autoridades que tienen que ver con la superintendencia de servicios de salud, pero inclusive aquellos aspectos más asociados a lo laboral. Digamos, entonces, también la existencia de los mismos prejuicios, ¿no? Habla de una falencia histórica que tiene la problemática de Chagas asociada a las políticas educativas en las 24 jurisdicciones, así como la ausencia de campañas de comunicación masivas en medios de comunicación grandes que puedan llegar con una visión actualizada de la problemática, ¿no? Así igual, digamos, ¿no? La intervención de autoridades jurisdiccionales que trabajan en estos asuntos. Entonces, un poco, digamos, todo esto como corolario lo que nos lleva, o la conclusión que intentamos obtener era tratar de generar una campaña que permitiera que sean las personas interesadas, que son las personas con Chagas, que viven con Chagas, contar sus historias de una forma personal, o sea, dejar de que haya intermediadores típicos, inclusive, digamos, desde el punto de vista médico, pero inclusive, bueno, en mi caso ahora, como abogado, ¿no? Como tratar de correr nosotros de ese foco y dejar que las personas puedan contar sus historias de una forma personal. Y además, que pueda focalizar en todos estos puntos, ¿no? Digamos, diferentes a los médicos y que pueda dar un mensaje, lógicamente, sin ignorar que es absolutamente necesaria las políticas de acceso a tratamiento, a prevención, a diagnóstico, etcétera, pero que al mismo tiempo, digamos, Chagas deje de ser un tabú, quizás. Ese es un poco, para ponerlo en una oración, la idea sería que el proyecto Chagas busca que Chagas deje de ser un tabú. Y eso necesariamente implica que Chagas, hemos recibido como algunos comentarios en relación, o teníamos la preocupación cuando estábamos pensando en esto, y ahora voy a la parte de la elaboración de los guiones y demás, teníamos alguna preocupación de que pareciera que el Chagas estaba minimizado. Y de alguna manera no buscamos eso, no buscamos que el Chagas esté minimizado. Tratamos, por el contrario, de mostrar una idea de que las personas que viven con Chagas viven contados por ellas mismas, sus guías tienen otro montón de aspectos igual de valiosos, o inclusive más valiosos, mucho más significativos para ellas que, digamos, la problemática de Chagas, que como, bueno, se muestran las historias, son personas que han podido acceder a un tratamiento, han podido acceder a una prevención, están muy concientizadas respecto de este asunto, y un poco es que, contado, a partir de esas personas, otras personas puedan interesarse por la problemática a nivel general, y otras personas que a lo mejor tienen dudas respecto de, bueno, de los tratamientos, o demás puedan acercarse de una manera positiva, generar un incentivo positivo en las personas. Entonces, lo interesante luego de ahí fue, bueno, toda la parte más como de elaboración, me voy a detener un poco, quizás es muy interesante también poder escuchar a las personas específicas que participaron, a Ruth, a Fernanda, a Sonia, etc., pero en algún punto la elaboración de los guiones bueno, se realizó como una productora y demás, especializada en temas científicos y demás, pero la búsqueda fue que las personas puedan contar aquellos aspectos de su vida que consideraban valiosos, digamos, que de alguna manera, qué aspectos hacen únicas esas personas, y que además, digamos, y que Chagas sea uno de esos aspectos que, como todas las personas, tenemos aspectos únicos, que Chagas pueda ser uno de aquellos que hace únicas, en este caso, a Ruth, a Fernanda y a Sonia, pero involucrada dentro de todos otros aspectos que ellas también consideran muy valiosos dentro de su vida, inclusive, como digo, creo que en los vídeos se notan más valiosos inclusive, digamos, porque creo que ahí está un poco el foco. Y entonces la elaboración de los guiones, las historias, digo, todo está filmado en las locaciones de donde viven, digamos, donde viven cada una de ellas tres, son las casas de ellas, son las zonas donde viven, son las médicas o los médicos que visitan los espacios de trabajo. Entonces, digamos, trata de focalizar en todos estos aspectos que ellas tres tienen en su vida diaria, y entonces, de alguna manera, contar desde ahí su relación con Chagas, ¿no? Y entonces, quizás un poco ahí lo interesante era que todo esto fue argumentado, charlado, comentado con ellas, las cosas que ellas preferían contar, las cosas que preferían no contar, digamos, todo esto surge de una colaboración en donde el protagonismo y los cortes y las decisiones están tomados por las personas que aparecen en sus vídeos, en definitiva son sus historias personales y nosotros queríamos respetar al 100% ese punto. Y creo que eso se transmite de alguna manera, creo que es muy natural cómo ellas cuentan sus historias y creo que eso también es muy poderoso. Y llegado a este punto, en todo caso, hay intervenciones que se ven, por ejemplo, en los textos o en las placas que aparecen que tienen que ver ya con las políticas, porque un poco, digamos, está el foco en una comunicación actualizada desestigmatizante, con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género respecto a estas historias, pero al mismo tiempo hay una búsqueda de intentar que otras personas se interesen y una búsqueda de que tomadores de decisiones puedan involucrarse de una mayor manera, de una manera más activa, de una manera más informada respecto de las políticas echadas que deben tomar en su día a día en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Esto, digamos, con los vaivenes que ha tenido, con los desintereses, con las dificultades, digo, son algunas problemáticas que son históricas desde la sanción de la nueva ley del 2007 y que no se han avanzado. Y entonces ahí tratar de también focalizar y poner el foco y el protagonismo en que sean las propias personas que viven con Chagas las que estén reclamando por esas modificaciones, ¿no? Digo, un ejemplo claro es el foco que se hace en la reglamentación de la ley de Chagas que se encuentra pendiente desde el año 2007. Se inició un proceso en, bueno, a finales, digamos, desde el Día Nacional de Chagas hacia adelante, en el año 2020 y en el 2021, de hecho, hemos participado, han participado organizaciones de personas que viven con Chagas y demás. Esperemos que, esperemos, no digamos, que la reglamentación de la ley pueda salir pronto, pero, por ejemplo, ese proceso ha tenido en alguna medida una participación activa de personas que viven con Chagas. Lo mismo, bueno, como mencionaba anteriormente, ¿no? El involucramiento de autoridades que usualmente no se perciben como asociadas a la problemática de Chagas, como son los ministerios de educación, los ministerios de trabajo, ¿no? las secretarías de comunicación de las diversas jurisdicciones que tienen que estar a cargo de cumplir con la ley que exige campañas. Entonces, digo, todo este tipo de asuntos son un poco también los que el proyecto Chagas trata de generar y de generar interés genuino en, bueno, en esto, ¿no? En las personas protagonistas de esta problemática y también, ¿por qué no? En un acompañamiento, ¿no? Sin quitarles protagonismo, en un acompañamiento de todas aquellas organizaciones o personas públicos en general que pueda sentirse llamado, llamada, que pueda empatizar especialmente con esta problemática y entonces, de alguna manera, tratar de buscar generar esos campos. Bueno, quería agradecer entonces la invitación a Lázaro y los organizadores de este evento, el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Chagas, el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y toda la mesa, los participantes de la mesa de comunicación. Y, bueno, quedo atento a las preguntas, dudas que puedan surgir o comentarios, reacciones y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Francisco. Bueno, me presento, yo soy Ana Beltramone, formo parte del equipo técnico de la Dirección de Control de Enfermedades Transmeticidas por Vectores y junto con Barbie vamos a estar coordinando estas presentaciones. recordarles que el enlace a los videos que estamos viendo hoy van a estar circulando en redes y también se están compartiendo en el chat, así que ahí van a poder acceder. Y otro recordatorio es que al final de cada uno de los videos vamos a hacer un momento de intercambio y de reflexión. Así que, bueno, sin ir anotando las preguntas y luego plasmarlas en el chat, las vamos a ir como organizando. Bueno, a continuación vamos a ver a Alejo Llamas. Alejo, estás, estás, ¿no? Porque vos estás en vivo. Estoy, estoy. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento que Alejo trabajó en articulación con integrantes del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y del Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatara Chabén en la realización del proyecto El viaje del tripanosoma. El objetivo de esta iniciativa que se materializó en dos videos, este uno de animación y otro de realidad virtual fue transmitir que veríamos si fuéramos reducidos a la escala microscópica del tripanosoma cruzi, parásito que causa la enfermedad de Chagas. Bueno, a continuación los dejamos con el video y luego él nos, en el momento de intercambio, cualquier duda nos va también a poder salvar. ¿Sole? Ah, no, Alejo, perdón. Y le pasamos la palabra al video. ¿Comparto el video? ¿Quieren o el resumen de proceso? Si querés contarnos un poco el resumen del proceso. Bien. Bueno, yo soy Alejo, soy diseñador multimedial recibido en la UNLP a través de este vínculo las universidades y las facultades es que nos contactan para realizar este proyecto. El proyecto comienza en fines de febrero o marzo del 2020 así que nos vimos una sola vez presencial y ya era raro saludarse, era raro cómo empezar a manejar la situación. Así que a partir de ahí nos empezamos a ver de manera virtual primero el proyecto trataba de esta reducción microscópica durante un tramo del viaje del tripanosoma y como empezó a estirarse la cuarentena viendo todo el panorama que había el proyecto empezó a requerir otras necesidades así que agrandamos un poco lo que fue las partes del viaje del tripanosoma evaluando toda la la información que se podía brindar en una experiencia en realidad virtual a través de infografía de muchos datos que traten de de mostrarse de una manera de una manera integrada y un poco más divertida hacia otro público y toda la parte del viaje por dentro de las distintas partes así que el proyecto lo primero que tenía que hacer era bueno un guión en que obviamente participaron las del grupo que hablamos de Chagas y otras partes donde fuimos dividiendo lo más importante lo central lo que no podía quedar afuera la experiencia en realidad virtual obviamente no se pudo hacer de entrada ya que por el tema de compartir un casco de realidad virtual o de o de un dispositivo físico que se vaya pasando de persona en persona no se podía todavía así que nos centramos en lo que fue el video en pantalla en tratar de lograr un estreno en dos dimensiones sería que se pueda que se pueda interpretar bien y bueno ahí empezó el desafío de construir todos estos estas partes de este gran sistema ¡Qué un grito! así que el desafío pasó a ser desde la parte del diseño y la construcción de los elementos 3D texturas íconos tratar de tener una rigurosidad científica y estar atado a eso para lograr un realismo significativo ¿no? para lo que es el proyecto así que bueno ese quizás creo que fue la parte más la parte de más y de vuelta de necesidad de aclarar ciertas partes desde mi disciplina cuando diseñamos pensamos en el público en los usuarios usuarias y cómo cómo interpretan ese diseño y las maneras siempre o los o las partes más gráficas y visuales siempre se pueden amoldar o ir viendo en base a una estética que se puede ir definiendo en base al público etcétera en este caso había que atarse rigurosamente a cómo son las cuestiones desde la parte científica ¿no? así que bueno hubo que estudiar bien todos los movimientos del parásito todos los movimientos del tripanosoma las texturas cómo 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 era posicionarse ¿no? dentro de de estar dentro de una vena del mamífero dentro del cuerpo de la vinchuca todo tan tan reducido que había que encontrar imágenes de microscopio tratar de pasarlas a a texturas en 3D y toda y toda esa parte ¿no? así que bueno el proyecto fue avanzando íbamos viendo cómo qué qué podía quedar afuera para para que lo más importante y lo central sea lo más significativo sobre todo entendiendo que estas experiencias cuando uno se pone un casco está estudiado y está visto que uno no puede permanecer más de 5 o 6 minutos porque la abstracción empieza a generar un manejo una especie de olor de cabeza y también la atención a algo que está bajando tanta data tanta información porque nada como van a poder ver en el vídeo primero empieza con toda una las definiciones las las aclaraciones principales para entender todo el tema y después ya nos metemos en el viaje del tripanosoma donde son estímulos constantes donde hay mucha información dando vueltas objetos para entender para ver indicadores de esos objetos así que bueno fue un poco eso el trabajo ya tuvo su estreno subido en youtube ahora estamos finalizando la parte de realidad virtual ya que el proyecto como fue muy ambicioso en el momento de lo largo que se hicieron 2020 y 2021 en relación al estreno y a sumar cosas y a poder sumar datos y experiencias para que los usuarios y usuarias comprendan bien el viaje ahora estamos en la parte de perfeccionar algunos detalles para que la versión en realidad virtual pueda correr bien y pueda tener todo eso que se ve en pantalla poder verlo en el casco los dispositivos van a funcionar en dispositivos móviles en celulares en smartphones con los cascos que permite manejar con el sensor de movimiento de distintas cuestiones que el usuario desee a donde mira y donde va a ver esa información el proceso tiene varias partes de trabajo hay toda una parte de diseño de información que se hace en dos dimensiones en Illustrator en programas de vector y de y de y de como sería más parte visual después pasamos a toda una parte de 3D que es la la composición de todos los organismos de 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 realizar los esqueletos para los los parásitos de realizar las estructuras después se pasa pasa la parte de las texturas para que todos esos objetos tengan su su realismo y después todo eso lo juntamos en un programa que se llama Unity que es el software que provee realidad virtual y donde ahí se junta todo lo que es 2D 3D texturas programación y todo eso se se junta ahí para realizar el camino se va separando en escenas y y bueno eso es lo que va las escenas son las que van diagramando los distintos pasos del viaje del tripanosoma comparto el resumen tienen que tiene alguna parte más a ver si es esta Alejo ¿qué duración después se va a compartir el video fin no es cortito puedo ir adelantando ahí ya lo están viendo ah es cortito entonces seguimos dale porque sobre todo me interesa ver esta parte que es el detrás de escena un poco que esto es el inicio del video pero así se como ven las las escenas en en el programa de este Unity donde uno va montando toda la la parte estos objetos que voy diciendo por ejemplo esto sin textura como después empiezan a tener un grado de realismo ahí por ejemplo ven el gran cambio de como de como se empieza a ver nada estos son grandes espacios donde son escenografías virtuales donde después lo que uno va recorriendo con la cámara es diagramando como un director de cine el camino que quiere recorriendo por ejemplo esta es la célula seguramente no sea parte que haya tenido mejoras pero bueno entonces esta es un poco la manera para que después se vea así indicamos que está en la célula y la última parte que quería mostrar bueno esta es parte de programación la parte que lleva código y las instrucciones para para el software pero cuando hablaba un poco de los movimientos y el esqueleto 3D que es la parte quizás esta esto es por ejemplo como como se ve la estructura ¿no? que es la que maneja el tripanosoma más la textura y los movimientos que tenía que reflejar en los en los distintos estadios que tiene el parásito la división etcétera bueno eso buenísimo Alejo bueno muchas gracias no sé si querés comentar algo más no fue un proyecto muy muy ambicioso y muy divertido bueno gracias nada y creo que con ella con Mariana con Caro y con Ana sabemos bien todos los los ida y vuelta que tuvimos durante mucho tiempo sobre todo y casi fueron dos años metidos en uno por la pandemia por la virtualidad así que nada muy contento y bueno pronto espero que puedan ver la versión final en los dispositivos móviles buenísimo Alejo Ana Laura o Caro no sé si alguna quiere comentar algo más aprovechar que hay un poquito de tiempo o seguimos sí aprovecho para los otros aspectos quizás que nos movieron a hacer este video nosotros desde desde el grupo hablamos siempre contemplando toda la diversidad y la complejidad de la problemática de Chagat y lo que veíamos es que justamente el parásito el tripanólico nosoma cruzi por tan pequeño a veces se hace inasible y complejo de entender y entonces poder abordar su ciclo de vida donde vive que vive a veces en células a veces en el intestino de la vinchuca a veces en nuestras venas en nuestras arterias toda esa complejidad también sirve para explicar no solamente los conceptos biológicos del ciclo sino para entender por qué es tan difícil a veces tratarlo por qué a veces es difícil hacerle un diagnóstico porque a veces puede causar una característica clínica una enfermedad y a veces no entonces por eso fue que dijimos bueno estamos abordando el chagas en su complejidad también hay que abordar este problema que es cómo explicamos esas cuestiones y en ese sentido bueno como decía Alejo nos aventuramos a buscar un lenguaje actual que es extremadamente natural para la gente más joven y quizás para la gente más grande es muy novedoso pero de cualquier modo es un lenguaje muy amigable para poder ver en primera persona porque uno va como si fuera un tripanoso mamá poder ver y volver más tangible esos conceptos que a veces se hacen tan complicados no sé Ana si me estoy olvidando de algo si querés agregar algo más gracias buen día no fue solamente contar un poquito del aspecto humano fue un gran desafío para nosotras como integrantes del grupo entablar un diálogo con un área que es completamente diferente como vieron Alejo hizo magia maravillas y todo esto de manera virtual fue realmente muy muy difícil pero permanentemente mantuvimos el entusiasmo y las ganas porque estábamos fascinados además de sentir esto que acabas de mencionar que somos generaciones distintas apuntando a un público más joven fueron realmente dos años de un trabajo muy intenso y diferente así que eso compartirles esa parte un poco más emocional de lo que fue la elaboración del producto gracias Alejo un gusto verte de nuevo gracias a ustedes bueno buenísimo a todo el equipo del viaje del tripanosoma recordamos entonces que ya pasa esta producción y también proyecto Chagas que haga una pequeña aclaración que obviamente el video de Francisco fue grabado hace unos días y por suerte nos despertamos con la grata noticia de la reglamentación así que los que tengan dudas respecto al video sepan contemplar eso y orientar sus preguntas por otro lado así que bueno seguimos con la ronda de presentaciones ahora seguimos con y la 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 significó en ese momento para la cinematografía científica italiana así que Sole si querés darle paso a Silvia mi nombre es Silvia Fernández soy diseñadora en comunicación visual y estoy desarrollando desde hace años una investigación sobre mujeres en el diseño argentino en ese marco hice una investigación sobre el trabajo de la diseñadora en comunicación visual Laura Pedroni que está vinculada con el tema que nos trae hoy que es el film documental la enfermedad de Chagas una tragedia evitable es un film multipremiado y es el film más premiado de la cinematografía científica italiana los objetivos que se proponen en la producción del film es el de informar la gravedad y el alcance de la enfermedad contribuir mediante contenido científico a la difusión de la problemática e informar acerca de las conductas individuales y sociales para poder evitar la enfermedad este elemento de comunicación disruptivo como es este film dentro de lo que puede ser la línea de producción de elementos en medios para la problemática de Chagas da lugar a preguntas por ejemplo ¿dónde se filmó? el film se filma en Boloña en Italia en Vía del Inferno 5 es la calle y el número del local donde se filmó la película la película se filma por un intercambio entre el Instituto Latinoamericano italiano con el Conicet y con la Asociación Universitaria de Cine Científico que se había creado en La Plata en los años 80 esa vinculación hace que Laura Pedroni María Laura Pedroni Diego González y Lucho Morettini que es el italiano vean la posibilidad de avanzar en una colaboración mayor que solamente la participación en las jornadas eso lleva a que Lucho Morettini le pida a Laura un tema que pudiera ser de interés latinoamericano para desarrollar un film y Laura propone la enfermedad de Chagas ella hace toda la investigación del estado de situación del conocimiento de la enfermedad hasta este momento hace la investigación social y de alguna manera lleva adelante el armado del programa y del guión para el film Lucho Morettini lo aprueba Laura es becada por Italia para desarrollar el film con el apoyo de Enrique Velocopitov que la acompaña con una carta y de Ángel Plastino que en ese momento rector de la Universidad de La Plata también viaja con ella y en las mismas condiciones Diego González que era este físico local que también estaba dentro de la Asociación Universitaria de Cine Científico Laura es la que lleva el material a Italia material científico pero además lleva con todos los avales que corresponden huevos de vinchuca y animales adultos su viaje es vía Estados Unidos y en Nueva York no le permiten el paso a pesar de que tenía todos los protocolos cumplidos no le permiten el paso de las vinchucas adultas y Laura tenía escondido en su cuerpo los huevos de la vinchuca que sí llegaron a Italia en vía del infierno 5 hacen un experimento que es el primero que por lo menos del que registra este equipo que es filmar la eclosión de los huevos en un microscopio iluminan con con fibra óptica tienen un equipamiento muy importante que pone Italia que es una filmación paso a paso y empiezan a tener dificultades porque los huevos se queman y no alcanza a eclosionar el embrión hasta que en un punto se dan cuenta que es por la intensidad de la luz que están usando empiezan a regular el elemento y consiguen esta imagen que aparentemente es la primera vez que se filma que es logran filmar la eclosión y evolución del embrión hasta la salida del huevo lo que está mostrado dentro de la película los exteriores los hace Diego González en Bolivia Uruguay Argentina y Brasil con un cameraman de China y Chita y esto se va complementando en un guión donde el layout y el todo el story lo diseña Laura hasta ese momento Laura había tenido formación en audiovisualismo porque era miembro de la cátedra en la Universidad de La Plata en la Facultad de Bellas Artes y porque ya tenía los intereses hacia la ciencia marcados por la participación en la en la asociación el film tuvo un impacto extraordinario pero el más el más destacado es el que corresponde a la paleopatología un gran paleopatólogo italiano Gino Fornacciari ve la película y se pregunta si esta enfermedad no estaría ya dentro de la historia del pueblo inca investiga sobre una momia del año 1400 que estaba en el museo de Florencia y detecta que si a través de un intercambio de anticuerpos y con base en biología molecular que la momia había sido infectada y muerta por chagas esto tuvo una trascendencia extraordinaria dentro del ámbito de investigación y en el 93 en el 11 congreso latinoamericano de paleontología en Lima presenta el descubrimiento y tiene una gran trascendencia internacional la película tuvo difusión en Bolivia en Brasil hicieron 3000 copias la organización mundial de salud compró parte de la le pidió una copia abreviada y de alguna manera se deshace este departamento de cinematografía científica Laura regresa a Buenos Aires y la película queda flotando en la nube hasta que ahora lo presenta cualquier interés en el tema lo pueden llegar a ver más ampliado en un libro que está editado que se llama diseño visual y conocimiento científico Laura Pedroni que publiqué en ediciones Nodal y también estoy abierta a preguntas muchas gracias Silvia muy interesante todo lo que contás les cuento porque justo cuando Barbie estaba presentando a Silvia se cortó entonces les cuento que Silvia investigó a María Laura Pedroni y la realización del documental la enfermedad de Chagas una tragedia habitable producido por el departamento como ella nos contaba también recién en el video por el departamento de cinematografía científica de Bolonia en 1989 y que marcó la época de oro de la cinematografía científica italiana bueno bueno como dijimos como dijimos antes al final va a haber un momento de intercambio con las personas está Silvia conectada así que ella también va a poder responder alguna inquietud duda que tengan sobre el video y reiteramos también que los videos se compartieron en el chat del encuentro del conversatorio para que retomen la película que nos relataba recién Silvia bueno a continuación seguimos con Federico Lajun él es médico veterinario de la dirección de epidemiología de la municipalidad de Córdoba Federico nos trae una experiencia súper valiosa que involucra al Chagas la educación y el arte en el 2015 en el marco del día nacional por una Argentina sin Chagas el centro de epidemiología municipal y la secretaría de educación de la municipalidad de Córdoba lanzaron un concurso de cortometrajes infantiles llamados cortemos con el Chagas ahora Fede nos cuenta un poco más de qué fue esa experiencia Hola yo soy Federico Lajun soy médico veterinario integrante del equipo de vigilancia epidemiológica de la dirección de epidemiología de la municipalidad de Córdoba Argentina bueno estoy acá para contarles nuestra experiencia con un trabajo audiovisual que hicimos en el año 2015 con chicos y chicas de segundo grado de escuelas municipales de la ciudad el sistema educativo de la municipalidad de Córdoba consta con 38 escuelas a cargo de la secretaría de educación y en esa temporada en conmemoración del día nacional por una argentina de Chagas fuimos convocados por el programa nacional de Chagas para trabajar en la difusión de las medidas de prevención y en la promoción de hábitos saludables para bueno para prevenir y detectar precozmente el Chagas nosotros tenemos un contexto epidemiológico particular en la ciudad de Córdoba donde la transmisión vectorial no es la principal fuente de transmisión por ende nuestro objetivo era captar a poblaciones que pudieran venir de ese contexto o a la población de 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 personas que pudieran gestar entonces bueno nos pusimos en esta propuesta trabajamos siempre en conjunto con la Secretaría de Educación para este para esta y otras otras medidas de de cuidado nos pusimos en campaña por suerte encontramos siempre muchos aliados y aliadas dentro del proceso así que ahí con muy buen tino a nosotros se nos había ocurrido hacer un concurso de pósters qué sé yo uno por esto por este acostumbrado a trabajar con pocos recursos entonces no no puede qué sé yo a veces contar con otras dinámicas pero en este caso la coordinadora de ciencias naturales que era silvia pardo en ese momento la licenciada pardo nos dijo que le parecía bárbaro que trabajáramos con algo digital con tics que a los chicos y chicas les parecía bárbaro así que bueno ahí nos abrió un poco la cabeza en ese sentido y largamos la convocatoria fue un concurso municipal de cortos así que participaron todas las escuelas de los diferentes turnos se presentaron no se presentaron tantas escuelas se habrán presentado unas 10 11 escuelas pero con los resultados fueron realmente gratificantes bueno abordaron la temática desde diferentes lugares sobre todo desde diferentes divisiones y diferentes niveles el corto ganador que seguramente verán es el corto de la escuela de Villa Libertador donde tenemos además una población migrante con características epidemiológicas y sociosanitarias que quizá pudieran tener esas condiciones de vulnerabilidad para para bueno para el Chagas la verdad que fue una experiencia hiper gratificante recién hablaba con con los entrevistadores para para contarles que la verdad que que es es un corto que nos sigue dando que nos sigue dando bueno gratificaciones y bueno que lo seguimos presentando y lo seguimos viendo y y y nos seguimos alegrando del trabajo conjunto les cuento cómo se dio nosotros hicimos unas bases diseñamos unas bases partió desde la autogestión desde ahí de la dirección en ese momento era un servicio más de otra dirección o sea que el presupuesto era más chiquito así que buscamos aliados buscamos gente que se copara la gente del museo barrilete de la ciudad de Córdoba nos ofreció el primer premio que era poder ir al al museo museo barrilete es un museo de los niños y niñas aquí en la ciudad así que los los chicos y chicas pudieron ir al museo ya les estoy haciendo el spoiler el segundo premio fue una bicicleta que nos donó nuestro gremio municipal el SOEM y el tercer premio partió de la dirección que fue un kit de juegos para la escuela así que nosotros largamos la convocatoria con las bases las y los docentes respondieron hicimos una capacitación previa tanto en el evento Chagas como en lo que nosotros como en las condiciones que tenía que ser el corto que tenía que ser una un material bueno de acotado tiempo con determinadas características y que tenía que ser hecho íntegramente dentro del espacio áulico a partir de eso bueno se dieron plazos y se presentaron convocamos a un jurado que estuvo integrado por la la referente del programa nacional en ese momento la doctora Spilman y la doctora Willington de componente de Chagas de la provincia de Córdoba nuestras autoridades del municipio y bueno nosotros los miembros del equipo a su vez con autoridades de la Secretaría de Educación y las personas que habían participado en la organización del concurso finalmente se dio el corto ganador que fueron los chicos de segundo grado de esta escuela y bueno y el pudieron disfrutar del premio se hizo a entrega fuimos a escuela por escuela a entregar los premios hasta el tercero y bueno todos los concursantes recibieron un certificado de participación no termina ahí porque el año siguiente convocamos a los chicos y chicas a contar su experiencia en la explanada en una nueva actividad que se hizo en marco del día nacional en la explanada de la piatón una de las explanadas de la piatón de acá de Córdoba detrás de la catedral y bueno vinieron a contarnos en una radio abierta que hicimos con otros equipos a contarnos la experiencia de cómo fue hacer el corto su docente siempre estuvo muy predispuesta y bueno nos cayó muy bien que además muchos de los chicos y chicas no conocían el centro de la ciudad así que además pudieron venir a conocer el centro con esa razón como les cuento bueno la experiencia es fantástica yo creo que las herramientas digitales son muy útiles muy útiles obviamente que depende de las poblaciones pero en este caso nos ayudó a abrirnos a la comunidad de una manera diferente a poder involucrar a varios sectores y a poder que me parece que es lo más lo que más logra a poder sintetizar en la en la voz de los chicos y chicas la problemática y poder llevarla a las familias y bueno al entorno de la comunidad que es lo que nosotros siempre siempre trabajamos me parece nos parece que los niños y niñas son son sujetos de cambio naturales son promotores de cambio naturales y de difusión así que bueno bienvenidas esas estrategias y para no sé pregamos para que sigan evolucionando y seguir teniendo siempre la escuela como aliada y protagonista y bueno a su vez dotarla de recursos para que eso pueda llegar a su objetivo bueno agradezco a la convocatoria siempre siempre predispuesto para trabajar con con la red de chagas en todos lados y bueno seguimos con el conversatorio para para más experiencias buenísimo Federico ahí Ana me confirmas me escucho bien si te escucho bien disculpas que antes se cortó bueno ahora vamos a seguir con la presentación también de un equipo múltiple como el viaje del tripanazón Leonardo de la Torre Emilia Rodríguez y Jordi Gómez y Prak que nos van a hablar de la campaña Voces del Chagas que va un poco en línea con Proyecto Chagas de esto de que los protagonistas de las producciones sean las propias personas que están conviviendo con Chagas así que sale cuando quieras le damos paso a la presentación de ellos tres muy buenos días buenas noches muy buenas noches buenas tardes aquí estamos de tardes yo soy Emilia Rodríguez de la asociación de las personas afectadas de Azafecha yo soy Leonardo de la Torre en esta ocasión del Living Lab de ISGlobal pero eso es no de menos lo que importa es contarles sobre un proceso y agradecer la invitación para poder compartirlo con ustedes aquí en Barcelona el equipo de Drasanas que ahora mismo podrá intervenir y de hecho está interviniendo no se imaginan cómo y nuestro equipo en el Clinic ISGlobal hace tiempo que sabíamos que lo más importante el más importante recurso con el que habíamos dado la verdadera clave como decía Jordi el verdadero medicamento para resolver era la implicación de las personas y con ese músculo y ese deseo de hacer procesos en los que ese protagonismo pudiera realmente dirigir el barco empezamos con el marco del Barcelona la Caixa Research Living Lab con el apoyo de la Caixa y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona un proceso participativo que nos condujera hacia donde las personas afectadas quisieran llevarlo fueron entonces varias áreas identificadas para la implicación una de ellas generar algún tipo de producto en desestigmatización en sensibilización y en educación en Chagas fue el área elegida y con las personas invitadas a Sapecha vino a darle fuerza a ese proceso empezamos a trabajar qué mensajes podían ir en esos en esos productos los productos bien pronto se decidió que iban a ser vídeos que pudieran volar a través de las redes sociales y luego las historias nos fueron conduciendo a unos casos protagonistas en esos casos Emilia protagonizó uno de ellos de esos vídeos ahora lo presentará y lo explicará mucho mejor que yo pero solamente quiero contar que en uno de los primeros talleres Emilia supo materializar el complejo tema del miedo en la imagen de un monstruo un monstruo que te atrapa el cuello y luego taller a taller esa idea se fue convirtiendo en arte Jordi participó participó Mario Torrecillas de PDA Films entró la unidad la unidad de Drasanas entró incluso el apoyo de la OMS y se fue armando una carpeta de tres vídeos construidos en base a historias reales es un gusto mostrarles el resultado ahora aprovechar esta invitación pero sobre todo es un gusto presentarles a Emilia Rodríguez como ya dice que era de Azapecha de amigo de las personas afectadas juntos hemos hecho el vídeo Voces del Chagas en donde yo hago pues un poco una representación sobre lo que es tener la enfermedad del Chagas y no y no saber cómo gestionar esa información de que tienes de la afectación y claro le haces la prueba te dicen que tienes el Chagas y te entra un pánico un miedo y te dices ¿y ahora qué hago? estás acostumbrada a escuchar que las personas que le han hecho una reducción del colon le han hecho está mal del corazón y se ha caído cosas así ¿no? y ese miedo pues te invade mi granito de arena he aportado gracias al Global ese aporte es para intentar concientizar a las personas para que se hagan la prueba para que no vivan con esa no información es intento ayudar al resto de las personas y Emilia y lo estás logrando desde tu participación la de Walter la de la de Emiliana esto ha cobrado sentido y sí para la ocasión como hemos dicho hoy porque ya ahorita contamos en qué acto nos han pillado solo podemos decirles gracias por estas historias que nos están compartiendo y ya te interrumpí no sé si hay algo más que querías comentar sí pues al acto que estamos conmemorando hoy estamos conmemorando al 14 de abril el día el día mundial de Chagas aunque un pelín retrasado pero lo estamos celebrando intentamos eliminar la enfermedad de Chagas entre todos con el apoyo tú te tienes que sumar a eso tienes que hacerte la prueba intentar decir a tus familiares hazte la prueba y es muy importante el apoyo emocional de la familia una vez que sepas que tiene el parásito pregúntale y dile cómo estás te has hecho la prueba estás haciendo el tratamiento el apoyo es muy muy importante han visto lo que sucede con la emoción del directo estamos además en el salón del consulado general de Bolivia en Barcelona el señor consul ha estado hace unos segundos junto al equipo de las sanas el propio director de infeccios del hospital Valdebron gente de D&I vino María Jesús estamos nosotros de Lili Lamp y estamos de celebración hay buñuelos han hecho AFI a esa fecha está en celebración y está grabando esta cámara este pequeño vídeo alguien a quien invito ahora porque esto ha sido un trabajo colectivo y también hay otra historia detrás de estos vídeos que es la oportunidad de habernos podido al fin poner bueno hay hermosos antecedentes pero subjuntos en un proceso junto a el equipo de Drazana Valdebron que era Jordi quien estaba filmando y ahora de forma mágica se nos suma Jordi bueno pues nada yo agradecer también al equipo de de Ir Global y creo que fue una construcción conjunta ¿no? con estas animaciones que hacía como magia porque pensamos que las historias tenían que tener ese punto de de magia ¿no? para ir llegando una cosa con la otra y darle la vuelta a la moneda ¿no? y hacer que que todos nos muestre el camino el camino del encoderamiento el camino de 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 que nos vaya a facilitar llegar al control de las renes de chagas y tal y poder entonces pues poner este granito de arena ¿no? y yo bueno pienso que somos una unas historias contadas de una manera muy muy agradable y muy bonita y partiendo además de esta investigación que nos ha dado las claves para para hacer Jordi gracias hay como nos lo puede casi casi contagiar en el mejor de los sentidos la tradición del rigor y del método del equipo de las sanas y nuestras experiencias en procesos participativos previos hay ahí un proceso con talleres eso está detrás pero lo importante es lo que va a llegarle en el celular en el móvil por whatsapp a alguien en la noche un empujoncito y Emilia sabe darlo lo sabe dar también Walter que es de Nicaragua y lo ha sabido esperamos también dar Emiliana Emiliana Niña a quien le reconocerán rasgos porque esto está grabado en familia en todo el sentido de la palabra lo vamos a lograr vamos a clavar el tiempo gracias por invitarnos a presentar nuestros videos hay una página web Voces de Chagas hay ese hashtag en redes sociales y en Voces de Chagas pueden encontrar la historia del proceso como hemos llegado a estos videos y finalmente descargarlos y ayudarnos a compartirlos ahora sí Karina en controles suelta un pedacito acércate y pásame y era como un monstruo que me envolvía por fuera y no sabía cómo salir de ese nudo ahí atrapándome mi monstruo el temor salir de ese de ese miedo de ese sofoco es súper importante pedir ayuda y no quedarnos con el miedo ahí con el nudo en la garganta 2 3 2 — 3 2 2 3 4 4 4 5 . Bueno, Mariana, menos de 10. Gracias, Bárbara, Álvaro, todos. Un abrazo a todos, de verdad. Todos unimos, todos unidos, podemos vencer esta enfermedad. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a Leo, a Jordi. Bueno, cumplieron con el tiempo que era para poder, después tener, dejar sus preguntas en el chat. Y antes de darle la palabra a Ana para la última intervención, queremos comentarle, por si han visto la agenda, que Eugenia López no puede participar, pero bueno, que envía saludos y no va a faltar oportunidad para que ya nos venga a contar, desde su perfil en televisión y realizando contenidos educativos en relación a diversos temas científicos, cómo se puede llevar adelante esta traducción de los conceptos a materiales más accesibles para todos y todas. Así. Seguimos con Ana. Bueno, gracias, Barbie. Bueno, en este momento final, el último video, bueno, va a estar a cargo de Juan Bautista Estañaro. Él es director de la película Casa de Fuego, que se filmó en el año 1995 y que tantas veces traemos a la actualidad para diferentes estrategias educativas y demás. Bueno, Estañaro es director de cine y guionista con amplia trayectoria y reconocimiento. Hoy nos viene a hablar de la película Casa de Fuego, que se estrenó en 1985. La película está basada en la vida del doctor Salvador Maza, quien con un grupo de profesionales realiza una investigación para descubrir el antídoto a una misteriosa enfermedad, cuyo portador es un insecto de hábitos nocturnos, conocido como vinchuca. Así explica la sinopsis con que nos va a encontrar el film, que fue multipremiado y se convirtió en un hito en la divulgación de la problemática de Chagas. Y bueno, nos dejamos con el director Estañaro, Sole. Bueno, en principio, obviamente, por mi deseo profundo y la posibilidad de contar historias, me gusta. Yo creo que siempre fue, es decir, entré por el lado del arte, por el lado de un deseo de expresión. En el origen, en el origen, está, recuerdo, en segundo año del colegio secundario, un profesor de biología llamado Enrique Grande, en la escuela Pellegrini, y nos contó la mecánica de transmisión del tema del Chagas, y a mí me llamó poderosamente la atención el mecanismo de transmisión y cómo una enfermedad tenía como una lógica, si me permitís el término, casi te diría poética. Realmente de una precisión, de una perversidad que era muy, muy difícil de manejarlo, de imaginarlo a priori. Bueno, a partir de eso, digamos, durante toda mi vida encontré, como joven y en mi desarrollo, primero la poesía y después el cine, apareció el cine. Como temática cinematográfica, obviamente expreso lo que me llama la atención, lo que me conmueve, lo que me interesa. Lo primero fue mi encuentro con María Luisa Bemberg para hacer un guión cinematográfico, Camila, después siguió Camino del Sur, y quedó titilando allí esta emoción, este reconocimiento, esta curiosidad que había sentido a los 14 años con el tema del Chagas, y me pareció, cuando lo recordé, yo había empezado intentando hacer una película sobre el mal de los rastrojos, fui a una biblioteca que está acá en Belgrano, en Conicet, pedí algún material sobre el mal de los rastrojos, y curiosamente me dijeron que era un tema que no había ningún antecedente. Y en la conversación surgió el tema del Chagas, me interesó temáticamente, me pareció que tenía la misma sensación entre narrativa y emocional del recuerdo este que me había quedado, y empecé a investigarlo, me pareció que era una película que hacía falta hacer, que no estaba expresada, y más la historia dentro del Chagas, la historia de Salvador Massa, él como persona, donde uno sentía esa lucha por estar como en posesión de un conocimiento, y tener que difundirlo, y enfrentarse a una cantidad de obstáculos y conflictos. Me parece una hermosa historia que merecía ser contada, y que me había caído en las manos, estuve bastante tiempo investigando mucho, preguntando, en fin, sin ser un biólogo ni un médico, traté de conversar con la persona que sí lo conocía, y así nació la película, nació de un deseo mío de expresión, de algo que me conmovía, no tanto por el Chagas, tal vez, sino por Salvador Massa, es decir, imaginarse él como personaje, y obviamente lo que él trabajaba era sobre esa enfermedad que expresaba muchas cosas, desde el sentido político, ideológico, biológico, había cantidad de elementos que estaban contenidos en esa investigación sobre esa enfermedad, y además esa especie de articulación y amistad intelectual a la distancia que se estableció entre Chagas y Massa. Me pareció que tenía todos los elementos para hacer una hermosa película, para mi gusto, una película que a mí me gustaría ver, para lo cual hubo también que tener yo mismo una lucha, si se quiere, para convencer a los distribuidores y productores de cómo hacer una película que podía ser interesante narrativamente sobre ese tema. Es decir, yo tuve mi propia investigación y mi propio camino llevando, tomando como bandera la vida de Salvador Massa y su relación con el Chagas. No, mira, primero para hacerlo fue casi un milagro, de mucha obstinación. Yo en ese momento era decano de la Universidad del Cine, soy muy amigo de Manuel Antín. Los primeros bocetos fueron hechos en la casa original de la Universidad del Cine, mientras estaba allí, pero parecía imposible hacerlo. Después tuve la suerte en el año 94, hubo un concurso de proyectos en el Instituto del Cine y presenté el guión. Y tuve la suerte de ganarlo junto con Eliseo Zubiela, que había hecho un guión de No te mueras sin decirme dónde vas, y Casa de Fuerza y Casa de Fuerza. Los dos permitió el acceso a una fuente de financiación importantísima que fue totalmente colocada en la película. De las visitas, por ejemplo, a Jujuy surgió, primero buscamos algo que pudiera parecerse a lo que era la MEPRA en la década del 20 o del 30, no encontramos el edificio, y además para recrearlo en el lugar hubo que alejarse del lugar donde se había instalado originariamente. Y ahí fuimos y utilizamos gran parte de esos recursos en hacer una recreación de la casa como era la MEPRA en la década del 20. Es decir, se hizo una casa, digamos, sin cañería ni electricidad, pero era una especie de locación en el pueblo de Volcán, en Jujuy. Y bueno, comenzó a tomar forma a partir de ese concurso ganado con el proyecto como guión cinematográfico. Y ahí tuve la colaboración enorme de dos técnicos de cine, uno Miguel Ángel Lumaldo, que era escenógrafo ya fallecido, y Rodolfo Muertola como asistente. Y en el hacer la película ya pareció un milagro, es decir, ver de pronto un sueño que era tan grande, tan inaccesible, estar en Jujuy filmando y abriendo una ventana de esa locación, de esa casa que era un decorado, y entrar una nube que entraba en la casa por la ventana y salía por el otro lado. Me la pasé llorando muchas veces, digamos, de la emoción, porque era como cumplir con un sueño que había sido profundamente deseado. Y una vez hecha, que lo que preguntaste vos, sí, bueno, primero que tuve la suerte de tomar contacto con chabólogos importantes que me fueron asesorando. Recuerdo a Daniel Salomón en su momento, Elsa Segura y un doctor Ripoll en Jujuy, y el propio Jorg, que en la película se modificó el apellido Borg, pero en realidad es el doctor Jorg. Es decir, cantidad de gente que me fueron acompañando. Recuerdo a Daniel Salomón, que había llevado como un tesoro para el rodaje una caja con vinchuca, que las cuidaba como un tesoro, porque cada vez que en un plano tenía que aparecer vinchuca, las ponía y después tenía que contarlas para que fuera exactamente, si eran 40 que salían, eran 40 que tenían que volver a entrar en la caja. Fue muy emocionante realmente hacer la película y fue, la verdad, que muy bien aceptada, muy bien recepcionada. Primero una recepción inmediata. La inmediata fue que fue una película que tuvo mucho público, fue muy vista, muy bien tratada por la crítica. Después que me permitió viajar por todo el mundo, con la Casa de Fuego, llegué hasta Shanghái, donde tuve el premio especial de jurado en China, en el año 95, y encontrar una recepción que traspasó fronteras e idiomas, es decir, fue muy importante. Pero para mí, una de las satisfacciones más grandes que tengo todavía hoy, es encontrarme permanentemente con personas que han tomado acceso con el Chagas porque vieron la película en los colegios. Un poco la misma sensación que yo tuve al conocer el Chagas a partir de la descripción que había hecho mi profesor de Biología, Enrique Grande, ellos la tenían a partir de la utilización de la película dentro del colegio secundario, y siempre toparme con gente que recuerda determinadas escenas que en realidad fueron imaginadas por mí, digamos, la cabeza con vinchucas o, qué sé yo, cantidad de escenas que están en la película y que probablemente han influido en su carrera o en más allá de, en algunos casos directamente, han definido una vocación. Y en otros casos simplemente estar al tanto de lo que significa como enfermedad social el Chagas. Digamos, es una satisfacción enorme. Yo sigo haciendo cine, obviamente, ahora estoy filmando una película, Un policial negro. Pero como yo siempre digo que hay dos o tres referencias muy importantes. Una fue el trabajo que originó Camila con Bemberg. El segundo fue inevitablemente Salvador Massa, que no lo conocí personalmente, pero en un momento sentí que me tocaba a mí recuperarlo del olvido, es decir, que es una de las características en general que sucede mucho, no sé en el ambiente científico, pero en muchos otros ambientes hay una pulsión de olvido, y que en este caso yo con orgullo pienso que contribuí en tener a Salvador Massa dentro de la memoria, en algún sentido. Y bueno, en la actualidad tengo otro sueño similar, vinculado con otro caso, pero es Benito Quinquela Martín, que espero en algún momento que me pase igual que lo que pasó con Salvador Massa. No han pasado en vano, calculo los, no sé, 25 años o 26 o 27 años de la realización de la película. Y al contrario, yo celebro que esté desactualizada, ojalá estuviera más desactualizada todavía y que la medicina y la biología hubieran superado lo que se muestra allí. Pero creo que lamentablemente todavía tiene una vigencia y una realidad de que no se hace todo lo que se podría hacer en relación con el Chagas. De cualquier manera, insisto de que no es un documental, como decís vos, es una ficción. Es una ficción donde, como en una ficción de esta característica, yo hice bastante cine vinculado con este mismo método de recrear vidas como una ficción argumental que te obliga a tomar cierta licencia, porque obviamente los currículum, yo digo, son como islas en la vida de una persona. Te toman el momento que año tal hizo esto, tres años después hizo esto, pero la verdadera vida no está en un currículum. Entonces, creo que un poco lo que a mí me interesa es generar personajes que sean verosímiles, no eludiendo los conflictos o las cosas que le han pasado en la vida, potencialmente, siendo coherentes con lo que da el currículum. Es decir, entonces, me parece que es lo que hace que los personajes se los vean en sus debilidades y en sus fortalezas. Siempre recuerdo, he visto un biólogo, que no recuerdo, Olindo Martino, creo que era un médico que estaba en un hospital, y al verlo, a ir, convivir con él un montón de tiempo para ver cómo era esta relación que se establecía entre un maestro con los médicos que lo rodearan más jóvenes, en algún sentido medio oval. Hay algo de alguien que está como sobre un pedestal y los demás lo rodean, esperando que derrame un poco de su conocimiento. Y en algún sentido, yo me imagino que, por lo que leí, además, porque tengo testimonios sobre Salvador Massa, era un poco eso, un personaje duro, digamos, no complaciente, es decir, poseedor de algo que lo defendía y trataba de imponerlo. Pero, obviamente, en su vida, esas especies de escafandras que tiene, no sé cómo llamarla, como protección, que aparentemente, donde los sentimientos quedan adentro. Recuerdo que en la película, cuando se produce esa ruptura, donde él llora, en algún sentido, de ver que de un discípulo le suministraba un conocimiento que él, en algún sentido, había sido golpeado y dañado en su vida particular, traté de no acercar la cámara, sino justamente alejarse y ponerlo a él en un pozo de sombra para que él sea, respetar en algún sentido su intimidad cuando se quiebra esa especie de protección que lo rodeaba permanentemente como hombre de ciencia. Bueno, recuerdo eso en este momento. Está la escena en la película. Yo creo que el cine es una de las justificaciones para que exista un cine nacional, es decir, tocar temáticas que no son propias. Sé que Chagas, en el momento de la filmación, ya no era un tema, obviamente, estrictamente nacional, sino que había Chagas con diferentes nombres desde ya, seguramente, en toda Latinoamérica. Y no solo ahora, sé que no solo, por ejemplo, que a través de los procesos migratorios, aparece, qué sé yo, en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, a través de la contaminación, a través de... Viaja en la sangre, es una de las características que tiene el tripanozoma. Y, este... Bueno, yo creo que el cine puede... El cine y el arte en general puede aportar mucho, no solo el cine, pero encontrando el mecanismo narrativo que lo haga interesante y atractivo para que esto se comprenda. Seguramente, si yo tuviera que filmar algo sobre el Chagas, seguramente no sería de la manera que lo hice en ese momento. Probablemente creando personajes, ya te digo, activos en estos procesos de transmisión que son mucho más modernos y que seguramente la película no los tocó. Obviamente puede hacer mucho el arte en general y el cine en particular para la difusión y darse cuenta que, de pronto, no sé, en China, en África, o en Roma, aparezcan casas de Chagas y uno no entiende muy bien cuál es el mecanismo. Esto se da en general, no solo con el Chagas, sino con muchas enfermedades. Creo que... Para contestar concretamente tu pregunta y no derivar mucho, sí, creo que el cine puede contribuir mucho en el conocimiento y en la puesta en foco en estas problemáticas, pero atravesando la pequeña barrera de encontrar una forma que la universalice y que la haga apetecible y que genere emoción en quienes lo miran y una comprensión profunda que probablemente no la den los documentales, sino una ficción donde haya una comprensión mucho más profunda de cuál es la temática. es encontrar esa llave que abre esa puerta para que todos entiendan cuál es la problemática. Bueno, estamos realmente emocionadísimas. Creo que todas las presentaciones han sido cada una con su emoción y su particularidad y esta otra nos ha tocado algunas neuronas y algunos puntos que nos han dejado con los ojos llenos de lagrimones. Bueno, muchísimas gracias. Les queremos decir que a partir de este momento pueden participar a través del chat y dejarnos comentarios, preguntas, algunas de las personas que participaron en los videos están presentes. Entonces, bueno, está abierta. Nosotros con Caro vamos a estar moderando este momento que va a ser relativamente breve. Así que esperamos sus comentarios. Caro, si querés ir leyendo lo que tenemos, los comentarios que se han ido haciendo, los fui pegando. Sí, voy a leer los comentarios y por supuesto que si hay alguien que tiene la necesidad de hacer una intervención oral, pide la palabra. Como decía Ana, este periodo es... pero nos interesaba también que pudiera haber una participación más activa justamente por tratarse de un conversatorio. Encontramos un montón de comentarios súper elogiosos, emocionados, conmovidos. Creo que justamente estos medios audiovisuales movilizan cosas que otro tipo de materiales no. Y encontramos comentarios sobre distintas producciones. Por ejemplo, Leonardo de la Torre Ávila dice, ¿qué historia la de esta película? Hablando de una tragedia habitable. Por Dios, menos mal que hay investigadoras como Silvia Fernández. Estela Maris Cabral nos dice, excelente película, hablando ya de Casas de Fuego. Casas de Fuego recibe un montón de elogios y creo que justamente tiene que ver con lo que significa para el pueblo argentino esta película que desde que salió ha significado justamente un medio de comunicación enorme respecto de la problemática. Maris dice, excelente película, los invito a que la vean y pensar en esto. Si Salvador Masa y su equipo pudieron hacer tanto en esa época, ¿cuánto más se puede hacer ahora con todos los recursos que hay? Tenemos un comentario de Cintia Gómez, qué gran honor, recién puedo conectarme y me encuentro con el director de la película que todos los años vemos con mis estudiantes de medicina veterinaria para trabajar el chaga. Gran trabajo, Juan Estañaro, la película fue la primera información que tuve del tema. Por acá a ver, María Laura dice, la película fue mi incentivo para empezar a hablar de Chagas, la vi con mi madre, gracias. Leonardo de la Torre dice, otra gran historia detrás de una película muy entrañable, gracias por esta conversación de verdad. José Gasparini, es espectacular la oportunidad de encontrarnos con el mentor de esta gran casa de fuego. Felicitaciones y agradecimientos a los organizadores, muchas gracias. Vale aclarar que en este momento no está de Chagas, porque está trabajando en el audio, en la producción del audio de su última película. Nos mandó muchos cariños y saludos para todos y todas las participantes de este encuentro. Lamentaba no poder estar, pero lo tuvimos para su conversatorio. No sé si alguien pidió ya la palabra. Sigo leyendo entonces comentarios. Sí, por favor. Estela Maris dice, la película fue la primera información de Casa de Fuego que tuve sobre Chagas la vi en la secundaria. Cinco años más tarde me diagnosticaron en Chagas. Gracias por esta película, Juan. En cualquier momento me emociono, chicos. Nilce Mendoza dice, Casas de Fuego como la lectura obligada para quienes vivimos y lo leemos el Chagas desde el centro de la problemática social. Qué emoción escuchar y ver a su director. Desde la dirección de epidemiología de la municipalidad de Córdoba nos dicen gracias a Juan y su arte por el compromiso gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad. Cristian Bisotto de La Rioja es la participación isquioglútea en la investigación. Le responde Maza esto se logra a fuerza de culo en el asiento y ojo en el microscopio. Una frase memorable para todos aquellos y aquellas que hacemos microscopía. Sacho Miura dice gracias por brindar un tema muy interesante útil para explicar la enfermedad de Chagas a los latinoamericanos que viven y vivimos en Japón. Tenemos audiencia de Japón. Celeste Mateica dice qué emocionante escuchar al director de Casas de Fuego. El año pasado hicimos un trabajo sobre el uso educativo de la película con Isabel Pastorino y Mariana San Martino. Casas de Fuego reflexiones sobre su utilización como recurso educativo para abordar la problemática de Chagas en la actualidad. Y nos comparte el link es un trabajo que realmente vale la pena también leer justamente por estas cosas que decía Juan que la película tiene un alto poder de información de comunicación pero que a lo mejor en algunas cosas se aborda desde un punto de vista un poco distinto a cómo se abordaría hoy. Y pese a eso sin embargo la vigencia y el poder que tiene su mensaje. Ana, ¿querés sumar algo más? Bueno, gracias Caro por la lectura de todos los comentarios. Esperamos las participaciones. Estamos muy emocionados. Hemos sido en un pico de 139 participantes a lo largo de estas dos horas y mantenemos los 133 hasta ahora con la presencia de personas de todo el país de Chubut desde Azul Provincia de Buenos Aires desde México La Rioja Chaco Río Cuarto Santa Fe Santiago del Estero desde Barcelona desde la ciudad de Buenos Aires La Plata Córdoba Mendoza desde Campinas Brasil Formosa Comodoro Rivadavia Río Gallegos Río Colorado perdón Sierra Colorado en Río Negro estamos realmente muy emocionadas con este conversatorio y esta tan activa participación de nuevo les invitamos ahí veo una mano levantada Leonardo de la Torre Ávila te damos la palabra gracias quito lo impresionante que me han parecido las historias detrás de estas joyas cinematográficas que ya tienen en Argentina lo digo desde la más entrañable envidia y tan solo y también sorprendido por el futuro que van a tener con las producciones incluso la del viaje 3D dentro de la cero o lo que han hecho en Córdoba con los estudiantes hace algunos años de ver con Federico y todos los equipos yo sin embargo me había guardado una pregunta al ver la presentación de Francisco y de todo el equipo de Proyecto Chagas más que una pregunta otra vez perdonen que me ponga así es simplemente una admiración yo no sé si como contaba estañaro ahora esa impresión que le dio en un aula un profesor y que él ha terminado generando en otros con su película años después si al final los cambios se mueven también gracias al arte yo no sé si yo he visto hace pocas semanas el corto de Ruth o de Fernanda y en ese momento al lado de la historia de ellas el pedido de la reglamentación de la ley y hoy la noticia que han recibido ustedes yo no sé qué empujoncito pueda haber dado esto de los vídeos pero solamente quiero decirles que es un honor haber estado con la excusa de los vídeos que hemos hecho haber podido estar aquí hoy y escuchar y conocer estas historias y voy a seguir viendo y analizando la historia de Ruth de Fernanda en fin las tres historias me han conmovido muchísimo gracias y disculpen la larga intervención no, no la celebramos por ahí Francisco ¿vos querés agregar algo respecto de la reflexión de Leonardo a que menciono así? Gracias Caro creo que igualmente ustedes también tenían igual capacidad para contestar digamos creo que hay algo como fundamental en la pregunta de Leonardo ¿no? en el sentido de pensar a las a las iniciativas comunicacionales como apuntalando los reclamos de derechos que usualmente no tienen este tipo de estrategias como yo comentaba en la intervención usualmente las estrategias comunicacionales terminan siendo como digamos solamente una excusa para comunicar otro tipo de estrategias y en este caso tratamos de poner foco en la estrategia comunicacional por todos esos diagnósticos que mencionábamos anteriormente entonces quizás la respuesta breve es no creo que una única estrategia pueda llevar a una reglamentación de una ley porque digamos en el trabajo para movilizar a las autoridades a reglamentar la norma hubo un montón de instancias de sociedad civil con las autoridades etcétera pero sí creo que fue un asunto digamos un aspecto fundamental en el sentido de el abordaje integral digamos que ya se ha abordado integralmente también requiere que las estrategias que se tomen para ello también sean abordadas integralmente entonces solamente eso como una pequeñita reflexión y gracias por la pregunta y nada abro a a Rú también que está o a Mario o a Caro o a Ana que también participan Sí yo quería sumar una cosa creo que realmente como el abordaje del Chagas debe ser integral los abordajes para promover una ley su cumplimiento su reglamentación también son la sumatoria de miles de integralidades lo que quiero destacar es que en el conversatorio del año pasado la ministra nos prometía que esta reglamentación iba a salir los tiempos del Estado a veces son largos y en menos de un año porque fue un poquito menos tuvimos la reglamentación entonces de pronto no fue por el conversatorio tampoco sino justamente por las miles de actividades acciones movimientos que hubo pero como hay pequeños gestos que van dejando su semilla ¿no? el historio no estaba a lo mejor no había como una una expresión pública y a lo mejor los tiempos podían dilatarse porque no había un compromiso público entonces estos momentos en donde de pronto uno puede dejar una semilla evidente pública referente ayuda a que bueno que el tiempo no se nos pase a veces más rápido de lo que querríamos Gracias Caro Bueno seguimos entonces con la posibilidad como verán este año es la primera vez que tenemos el micrófono abierto estamos muy contentas por esta posibilidad que tenemos y justamente les animamos a que nuevamente hagan otra pregunta tenemos acá a algunos de los realizadores ahí está José bienvenida a tu pregunta José tenés la palabra Bueno muchas gracias bueno la verdad que estoy muy contento de participar con ustedes voy a ser muy sincero este digamos lo tenía apendado digamos al encuentro y bueno tenía tantas cosas por hacer que digo bueno casi digo lo pongo digamos la verdad que me enganché totalmente este y bueno me pareció muy importante estar día a full este en esto la verdad que lo aprecié mucho y además quería digamos combatir en realidad una reflexión este digamos obviamente que como ustedes también bastante conmocionado y emocionado digamos por muchas de las cosas que hemos escuchado compartido digamos porque de algún modo creo que este la enfermedad de Chagas nos lleva de algún modo a reflexionar sobre sobre la solidaridad no sé digamos yo creo que nos conmueve por ese por ese motivo digamos es lo que de todos modos digamos también pensaba y quería compartirlo este como este digamos que pena este digamos que a ver o sea digamos tenemos somos un montón de personas que estamos muy inquietas por esta solidaridad digamos este pero digamos a veces no tan solo uno dice bueno que pena sigan avanzando los años y sigamos con este con este padecimiento sino también estaba pensando por un lado si no me equivoco a ver Francisco creo que había comentado algo que digamos lo voy a tratar de profundizar con los datos de la parte del equipo técnico ¿no es cierto? de la dirección de control de enfermedades transmisibles por rectores y muchas veces me toca digamos el análisis de la información este bueno esto que dijo digamos que a veces uno tiene esta fantasía digamos de que el Chagas está en digamos en la zona rural y que bueno eso lo voy a digamos tratar de darle cantidad a todo esto porque verdaderamente este si no estamos erradicándolo digamos a este padecimiento como muchas otras cosas es fundamentalmente porque nos está faltando también un poco de capacidad entre comillas perdóneme no quiero para nada desmerecer todo el esfuerzo que estamos haciendo todos en realidad estamos involucrados ¿no es cierto? pero es como que hay una necesidad digamos de trascender este sentimiento y estas voluntades que tenemos todos y muchas veces tiene también un aspecto técnico necesitamos mejorar nuestros procesos de comunicación por eso festejo mucho esta ocasión porque evidentemente que muchas de los padecimientos de esto están relacionados con políticas que tenemos que fortalecer y favorecer todos ¿no? entonces porque digamos muchas veces el hecho de que no podamos llegar a las personas que tienen estos padecimientos y muchos otros es por una cuestión digamos de limitaciones que tenemos que trascender y que tiene que ver muchas veces con las condiciones de vida de todos y un sistema que sea más robusto bueno solamente quería compartir eso esa inquietud para que sigamos poniéndole más fuerza todavía gracias bueno muchísimas gracias le pasamos la palabra entonces a nuestras compañeras Mariana gracias bueno gracias Ana, Caro gracias a todas las personas para ir cerrando nos hemos pasado 10 minutos super bien de tiempo 10 minutitos pasados y todavía hay 124 personas no queremos que se bajen de pronto abruptamente así que vamos ya a cerrar la actividad agradeciendo a todas las personas a quienes nos compartieron sus experiencias y reflexiones a quienes participaron del chat a quienes intervinieron recién y a quienes seguramente se queden con las ganas de intervenir la ¿cómo? no sé si se activó un micrófono contarles que el video de este conversatorio va a quedar con la canal de YouTube del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas en los próximos días no ya y solo decir algo que decía Caro digamos todas estas ganas de hablar y todo lo que generó bueno Casa de Fuego porque es la más conocida la más antigua es la que llegó al cine habla de Salvador Massa digamos es la que generó más reacciones a lo mejor que las demás intervenciones pero todas las intervenciones y reacciones lo que nos están mostrando es el valor y el poder de las narrativas audiovisuales y eso está buenísimo está buenísimo reconocerlo y nos devuelve a quienes de una manera u otra estamos vinculados vinculadas a narrativas audiovisuales una responsabilidad enorme a la hora de contar lo que queremos contar con qué imágenes con qué interlocutores interlocutoras con qué voces con qué con qué saberes puestos en juego y qué saberes dejados de lado entonces viene así como el reto todo muy lindo pero aún con una narrativa audiovisual muy linda muy bien hecha y con mucho dinero puesto detrás se puede seguir produciendo se puede seguir reproduciendo estos discursos estigmatizantes estos discursos fragmentados o que no tienen en cuenta los saberes y las voces de la totalidad de las personas que tienen que estar hablando de charlas decir eso agradecer pasarle la palabra a Ana de Saramone y salir nos vemos en el obélix por un rato para festejar bueno Mariana yo sumando a tus palabras quiero agradecer a bueno al Ministerio de Salud por el espacio del conversatorio al equipo de TeleSalud que nos estuvo apoyando y nos estuvo ahí en trasbambalinas indicando algunas cuestiones fundamentales quiero agradecer también a todo el equipo de la dirección de Vectores que nos estuvo apoyando todo este tiempo de Buenos Aires de Córdoba bueno a todos y a todas y no quiero solo una cosita quiero agradecer también a todas las compañeras y los compañeros del componente de información educación y comunicación de la red IEC que están presentes y trabajando todos los días en cada una de las provincias porque por la problemática de Chagas la temática de Chagas sea visible y esté presente todos los días así que bueno a ellos y a ellas también mi agradecimiento y mi gratitud eterna ahora van a decirnos unas palabras el director de enfermedades transmisibles por Vectores el doctor Hugo Feró perdón el director de enfermedades transmisibles Hugo Feró y la directora de la dirección de enfermedades transmisibles por Vectores ya de provecho bueno nada agradecer este encuentro es muy importante para nosotros el conversatorio y todas las actividades que se estuvieron llevando adelante durante este mes hace muestra el trabajo articulado entre las diferentes organizaciones civiles el instituto de referencia y muestra cómo seguir trabajando por un objetivo que como todos nosotros estamos trabajando por Chagas una enfermedad que necesita tanto de nosotros y trabajar en ello nada es un día muy especial para nosotros y estamos todos muy contentos por la reglamentación de la ley algo que esperamos muchísimo tiempo y hoy se concreta así que es una alegría quería decirle que la dirección de Vectores para nosotros el objetivo es seguir trabajando en los distintos dispositivos las mesas de gestión integral que tenemos la red Viet la red de resistencia no me quiero olvidar a ninguna la mesa de Chagas urbano estos son todos dispositivos que hacen el trabajo articulado entre diferentes áreas poder llevar seguir construyendo estos espacios para poder llevar adelante todo esto que hacemos bueno nada estoy muy emocionada así que me cuesta un poco hablar pero en definitiva eso le paso la palabra al director nacional y muchas gracias a todos por estar ahí ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas no puede ser muy extenso porque ya se ha dicho casi todo pero felicitar a todos por este trabajo como hablaban de imperialidad creo que aquí quedó respetado eso y dos cositas quienes estudian derecho dicen que el derecho percibe la realidad y creo que en los últimos años leyes vinculadas a salud sexual a reconocimiento de derechos han dado ojalá que sea el mismo caso con la ley de Chagas porque esas leyes han permitido modificar la vida de las personas en forma positiva integrando digamos por ahí hay quien dice que las leyes es letra muerta pero creo que los últimos años hemos sido testigos en el país de que las leyes han sido letra viva y han permitido cambiar realidades para bien como dice en el campo y por último creo en esta época que vivimos la época de la imagen de lo audiovisual creo que el trabajo que estamos viendo ahora es fundamental ayer en Salta que viajamos por TBC y nos reunimos con la provincia de NOA llegamos a un diagnóstico de que teníamos el desafío de volver a poner a la tuberculosis en la agenda visibilizarla creo que hoy las herramientas que hemos visto hoy son fundamentales y creo que los ministerios los procesores tienen que empezar en los presupuestos y demás incluir apartados para poder financiar poder acompañar con la sociedad civil con universidades la producción de estos contenidos que abren espacios de una forma mucho más potente que a lo mejor lo académico lo tradicional de hecho se ha dicho también la verdad un placer poder haber escuchado al director de Casas de Fuego y al resto de los realizadores porque a ver creo que Casas de Fuego puso en la cabeza y en el corazón de todos los argentinos lo que era Chagas muchos soy de Santiago del Estero y hace como en la facultad nos planteábamos esto el desafío de volver a hablar de Chagas de ponerlo en la agenda pública en la agenda educativa así que se leo y ojalá podamos potenciar estas realizaciones volver a felicitarles y muchas gracias bueno la gente no se va el evento se terminó y la gente sigue podemos seguir hasta esta tarde mientras la gente se va yendo si querés Emilia que tenés tu manito levantada desde hace rato nos contás que nos querías compartir y mientras tanto despedimos y agradecemos y nos vemos en el mes de Chagas nos vemos en el obelisco esta tarde y en agosto en el mes de Chagas en el mes soy Emilia Rodríguez por invitarme por invitarme a este conversatorio gracias por dejar aportar mi granito de arena junto con mi compañero Leonardo de la Torre y el doctor Jordi Jordi Gómez que juntos somos más fuertes y más potentes y también invitar a todas las personas afectadas y decirles que el tiempo del silencio se acabó les invito a hacerse la prueba les invito a quererse a ellos a uno mismo si nosotros nos queremos nos cuidamos podremos ayudar a nuestros familiares a nuestros hijos a la comunidad a todas las personas y también decirles a las personas afectadas o no afectadas que no se han hecho la prueba que el Chagas no solamente está en el área rural está en todas partes yo estoy en España hay gente en Estados Unidos en China en Japón en el mundo entero el simple hecho de haber estado en el área afectada aunque sea solo un día ya hay una posibilidad de que estemos afectados háganse la prueba y posteriormente pues el tratamiento si no lo tienen pues fantástico me parece genial pero hay que descartar no nos enteremos más adelante cuando ya estemos mal muchas gracias a la próxima muchas gracias buen día chau 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 muchas gracias saludos buen día gracias saludos 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 saludos